Hola, soy Nelson y del 19 al 24 de marzo en Roma nos encontraremos con 300 chicos y chicas para hacer resonar nuestra voz por todo el mundo. Podremos hablar con valentía y ayudar al Papa y a los Obispos a entrar en diálogo por medio de nuestras preguntas. Queremos que tú también participes por medio de las redes sociales. Entra en www.sinodos2018.va para saber cómo. ¡We talk together!